Con el objetivo de transparentar el proceso de compra de equipamiento y de medicamentos, la Junta Interventora del Instituto Hondureño del Seguro Social ha determinado firmar un acuerdo de transparencia en el manejo de compras con un organismo dependiente de las Naciones Unidas. Lo que estamos haciendo con UNOPS, una agencia de Naciones Unidas con experiencia, en lo que nosotros requerimos para caminar una ruta de mejora para la institución. Por su parte, aunque ya es de todos conocidos la crítica situación del Seguro Social, se espera que este procedimiento pueda ir recuperando la credibilidad en dicha institución por parte de los derechohabientes. Nosotros vamos a hacer el escrutinio de un proceso, que es de dos procesos, de adquisición, de equipamiento médico y de diálisis. Es lo que nos ha solicitado, digamos, bueno, el seguro, la Comisión de Banco y Seguro. Esta organización que tiene especialización en compras y en otras actividades, licitaciones, etc., ahorita se nos está dando el apoyo a nosotros para reordenar adecuadamente todos los procesos que requiere el Instituto Hondureño de Seguridad Social para generar la mayor transparencia en los procesos de licitaciones, compras y todo lo que se requiera. Los montos de manejo para estas compras aún no se determinan, pero sí se garantiza por la experiencia de este ente de las Naciones Unidas que los procesos son transparentes y de calidad para el bienestar de la institución y de los derechohabientes, en este caso del Seguro Social. Desde Notifiden la invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Eduardo Núñez, Alejandro Machado.